Mientras Castro y Burrán que jugarán por el honor en adultos, sorpresivamente Yanquivo y Calbuco irán en busca del título en infantiles. Portomón en ambas series se quedará sin asistir a los nacionales, aunque por un momento dichos representantes ilusionaron con su juego e hicieron pensar que la capital regional, por distintos factores, no podría restarse de estas competencias. En sub-13 tuvo una lucha permanente con los muermos durante la primera fase, enredó algunos puntos que bien pudo ganarlos, pero para despejar dudas en el último partido de la fase de grupos, superó su apelación a su rival directo 13-0 en Chinquihue, asegurando de paso la segunda plaza. En octavos de final, en un partidazo como local, Portomón igualó a tres tantos frente a Raúl, teniendo que ir a buscar la clasificación como forastero. Se va a meter al área, atención que llega Raúl, centro un rebote, gol de Raúl, gol de la selección de Raúl, una mala salida, una desinteligencia por ahí de Portomón, la quiere tener Raúl, se equivoca Rojas, se equivoca Rojas, viene el remate, gol, 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 gol de Calbuco. Gol, gol de Raúl, de Raúl, de Raúl, un pelotazo sin sentido de la defensa de Portomón, después Rojas se le quiere dejar a su portero, se queda corto con ese envío, no alcanza a llegar el golero Matías Verás y Nicolás Borques, cuando recién amanece el fútbol acá, mira la pelota arriba, el centro del elenco de Raúl, la pelota pasó, viene, gol, Jerez, gol, del elenco de Raúl, Matías Jerez, mira por acá el capitán Michael Vera, muy lenta jugada de Vera, atención que le puede pegar al frontal, Vera, 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 gol, la Portomón Michael, gol, puertomontino, 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 no está muerto el que pelea, no está vencido el que sigue luchando, dice Michael Vera, el capitán de Portomón, y anotando, achicando la distancia, recortando diferencias, mira por acá la pelota, Gallardo la toma, acá está el cachí, viene Gallardo, es malo el centro, y la, hay que sacarla, ahí no la quise no sacar, Vera, ahí está, Vera, ahí está, Vera, gol, Michael, gol, puertomontino, 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 habíamos elujeado a Pacheco y ahí no se puede salir jugando, como decía el grande de Rías, ahí afuera, ahí a la tribuna, no la puedo sacar Pacheco, se vivió Michael Vera, se vivió Michael Vera, viene Gallardo, la pelota para Gallardo, se viene a Portomón, puede ser una de las últimas, le quiere pegar Gallardo, el rebote, Michael Vera atrás, cisterna, gol, gol, puertomontino, 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 vino de la banca, el chiquitito y se puso al número 9, dijo, yo lo entro a empatar, yo meto el empate, Ariel Cisternas con la número 9, dice, que puertomont lo empata en casa, después de un primer tiempo, muy bajo, muy tenue, el equipo de Gabriel Talmarro, la empata sobre el final, 3 para Portomón, 3 para Raúl, Ariel Cisternas con el gol. En cuartos de final, Portomón y Portobaras, no se hicieron daño en el chiquihue, del local Portobaras, aseguró con la mínima diferencia y truncó, el sueño porteño. En adultos, Portomón no arrancó bien, después, como dueño de casi forastero, se recuperó, ganó partidos claves ante Karel Mapo y Frutillar, terminó segundo en la fase de grupos, dejó en el camino a Quellón en octavo de final, con goleada 9 a 0. Bueno, el centro de Ampuero está, golazo, gol. Y en el centro arriba el portero quedándose con la bola, salió por bajo, Ojo, se equivocó en la salida, va, golazo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! La apertura es por la derecha, puede definir Villarroel, defina, 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 ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y en el centro arriba el golpe de cabeza defensivo. El segundo balón siempre es importante, Marcelo Villarroel, con la esférica, bien en el centro, el autor de uno de los tantos, que tiene partido, levantado las manitos ahí, el número 14, y azul, que está, golazo. ¡Gooooool! ¡Uno más! En el centro, el toque abajo, controlando Fritte, va a venir el centro de Fritte, ¡Gooooool! ¡Chávez! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Va a convertir nuevamente, Jer con cuero, el centro de la empuera, el segundo palo, defina, 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 dentro del área, defina Villarroel, está... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Compleador, balón largo, Villarroel controla dentro del área, puede definir, le sale Pérez, sigue Villarroel, el centro de atrás, este es Solidario, va al remate, gol, controlando el Pini, Matner, enganchando con piernas surdas, habilidoso, balón profundo, dentro del área Valenzuela, 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 gol, lo entrega el principal del cotejo, tiro, Gol, cuando señoras y señores, el árbitro Jorge Carrillo, indica que la escuadra de Cristian Soto, superó a la de Ricardo Paredes, por una soberana doleada, 9, 9, 9 para Portomón, 0 para Quillón, Mientras que en etapa de cuartos de final, Portomón eliminó a Sorno, con un 2 a 1 en casa, y 0 a 2, en condición de visita, pero en semifinales, apareció el actual monarca chileno, la selección de Castro, con un arrollador 6 a 3 en la isla, e igualdad sin goles, en el bicentenario mundialista Viene el centro, se va cerrando, profundo, está habilitado Gersun, está habilitado Gersun, dentro del área, el centro por bajo, estaba el primero, no te puedo creer, no te puedo creer lo que se acaba de perder el Pini Maestner, Se salvó Castro del 1 a 0 de Portomón, viene el remate, y otra vez, otra vez, otra vez, intentando Portomón, la pasada de Barrientos, ojo que está el primero, está el primero, está el primero, está el primero, remate abajo, tapó, 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 tapó Suazo, viene el remate a distancia, y el portero Suazo, cuando sacaba el latigazo, Pedro Yarzo, de enorme, enorme disparo, puede venir el centro, arriba, Ah, está, tapó el portero Paredes, tapó el portero Paredes, cuando el golpe de cabeza de Sebastián Alvarado, indicaba, y quería, y buscaba, y metea, y luchaba el primero, el Seba Alvarado, con golpe de cabeza, pero estuvo notable, Diego Paredes, para tapar ese balón, viene el centro, arriba, se va cerrando, está la apertura, está la apertura, remataba Villarroel, insiste a Portomón, dentro del área, todavía la bola, el despeje a medias, y en la contra, mediante Leiva, la abre por la derecha, Coronado en el quite, busca a Portomón nuevamente, con Coronado, teca en la cobertura, va a Portomón, y el remate, y el portero, Diego Paredes, que se queda con el balón, lo abraza, ¿Cuál de los dos le da? Alvarado, Bararco, tapó el portero, tapó el portero, Diego Paredes, cuando iba arriba, esquinado, el remate, da Alvarado, cuando señoras y señores, el partido, está completamente terminado, la historia, ya fue absolutamente contada, narrada, y descrita, cero para la selección de Portomón, cero para la selección de Castro, de esta forma, Portomón sin final, sin ir a un nacional, y Castro, una vez más, y como tantas veces, por la Copa Regional, que entregará pasajes, con destino a Punta Arenas, 2020.